Nos hicimos socios de los empresarios y hoy somos un país de oportunidades. Un país en el que la innovación es protagonista del cambio y en donde hemos logrado fortalecer la industria con una clara visión de progreso. Somos un país diferente. En cuatro años de gobierno y con el compromiso del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, consolidamos una política industrial moderna, potente y activa. Hoy, las compañías valen más, aumentaron sus utilidades, venden más y conquistaron nuevos mercados. 400.000 oportunidades de empleo para progresar. Tenemos mejores empresas, lo que se traduce en más empleos formales en los sectores de comercio, industria, servicios y turismo, aumentando la calidad de vida de las familias colombianas. En las regiones está la base del desarrollo del país. Trabajando desde las regiones, identificamos su vocación e impulsamos el programa Rutas Competitivas y la Clusterización Local, de la mano de las comisiones regionales de competitividad y las cámaras de comercio. Estamos creciendo juntos, promoviendo el progreso de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Las micro y pequeñas empresas han podido acceder a un 6% más de microcréditos. Hemos construido una cultura empresarial y formalizado más de 390.000 empresas. Ahora, más colombianos compran en Colombia. Somos más productivos y más competitivos. Hemos construido una base empresarial más productiva, moderna y competitiva. Como nunca antes, los empresarios han tenido acceso privilegiado a bienes de capital, materias primas e insumos. Emprendimos, innovamos y ganamos. Por primera vez, estamos apostándole a la innovación y promoviendo el emprendimiento como políticas de Estado. Estamos convencidos del impacto económico y social que trae el transformar la mentalidad y la cultura del empresario colombiano. Creamos Impulsa, una unidad del gobierno que busca activar el crecimiento empresarial extraordinario. Además, con el programa de transformación productiva, hemos avanzado en la transformación de 20 sectores estratégicos de la economía colombiana. Desafiando lo que históricamente hemos hecho para construir con los empresarios una nueva visión de largo plazo. Donde se priorizaron y se implementaron instrumentos para el desarrollo empresarial que han permitido crecer en exportaciones, empleo y ventas. Es por esto que el PTP avanza en profundizar el contacto con los empresarios en las regiones del país. Implementando nuevas acciones para que las empresas puedan competir y crecer. Los productos hechos en Colombia no tienen fronteras. Desde hace más de 20 años, Colombia ha venido construyendo un modelo económico basado en la integración. Lo que nos permitió establecer una política comercial exitosa. Hoy el mundo compra e invierte en Colombia. En los cuatro años, aumentamos la inversión extranjera directa en un 62,8%, llegando a 52.810 millones de dólares. Gracias a las oportunidades identificadas por ProExport, logramos que los productos colombianos llegaran a lugares tan exóticos como Angola, Singapur, India, Turquía y Kenia. Los turistas de Colombia y el mundo buscan experiencias únicas en nuestro país. El turismo es uno de los ejes más dinámicos de nuestra economía y el motor que impulsa el desarrollo de nuestras regiones. Por primera vez en los últimos 15 años, tenemos 167 proyectos de competitividad, promoción e infraestructura turística en los 32 departamentos. Entregamos obras de alto impacto como los termales de Nuki, el malecón sobre el río Baupés en Mitú, el centro de interpretación de la cultura arhuaca en Pueblo Bello y el spa en Providencia. Hoy Colombia tiene una marca. Construimos un entorno adecuado y con reglas claras para que los empresarios, el motor de nuestra economía, crezcan, se fortalezcan e innoven. Y para que los colombianos, nuestros principales consumidores, encuentren una oferta accesible, variada y de calidad. Somos un país diferente. Un país que es la tercera economía de América Latina, que lidera oportunidades mundiales para la región y que ha dejado de ser un proyecto para convertirse en una realidad. Es por esto que hoy la respuesta es Colombia.